Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los diputados de las distintas fuerzas políticas que encontraron la forma de seguir trabajando, encontramos juntos la forma de seguir trabajando, de trabajar además de manera articulada en medio de la crisis, en el marco de la crisis con el Poder Ejecutivo. Entendiendo que no es momento para discusiones ni para peleas, sino más bien para trabajar todos juntos. Quiero agradecerte, Claudio, como ministro, que es la segunda vez que venís al Congreso en 100 días de gobierno. No tengo recuerdo además de que desde la vuelta de la democracia hayan pasado nueve ministros en 15 días a brindar informes en sesión informativa en la comisión. Quiero recordarle a los diputados además que la comisión tiene versión taquigráfica, tiene carácter de trabajo de sesión informativa de la comisión. Y agradecerle a Vanessa y al Bor, como autoridades de la comisión, el tomarse el trabajo de contactar a cada diputado, trabajar en el mecanismo previo de consultas y habilitar el diálogo con el ministro para que podamos, de alguna manera entre todos, seguir empujando nuestra tarea en esta situación tan difícil que vive la Argentina. El tema empleo, el tema seguridad social, el tema jubilados, son todos temas que tienen una actualidad enorme. Así que, Claudio, sé de tu solvencia, de tu talento, de tu capacidad, sobre todo de tu buena fe a la hora de administrar la cosa pública. No tengo ninguna duda de que el trabajo con los diputados va a ser bárbaro. Y te reitero mi agradecimiento porque no es habitual que los ministros trabajen tan codo a codo con el Poder Ejecutivo. El hecho de que en los últimos 100 días haya estado dos veces trabajando en posición con los diputados, para nosotros es muy, muy importante. Así que vaya mi agradecimiento personal. Reiterando además a todos los diputados el agradecimiento ante el presidente y ante el gobierno porque sentimos que en este momento tan difícil del mundo y de la Argentina, no hay grieta, no hay división. Trabajamos todos juntos para tratar de resolver los problemas que tienen los argentinos. Dicho esto, Vanessa, te queda la tarea de abrir la comisión, de darle la palabra al ministro y de llevar adelante tu labor como presidente de la comisión, que sé que lo vas a hacer con el talento y la capacidad que tenés muy bien. Bueno, muchas gracias presidente, muchas gracias por habilitar también este tipo de comisiones. Así estrenamos la comisión de trabajo para el año 2020, con este formato de videollamadas, y en medio de, bueno, una pandemia que asola no solamente nuestro país, sino al mundo entero, que lo han hecho extraordinario e inesperado. Solamente voy a introducir la modalidad, contar un poquito cómo nos hemos puesto de acuerdo con los diferentes bloques para llevar adelante esta comisión informativa. La idea es que los diputados y diputadas que hemos acordado, dicen la palabra, no hagan tres minutos, y aquellos diputados y diputadas que no son parte de la comisión, dos minutos y medio. La verdad que vamos a pedir, y voy a pedir que seamos perpetuosos del tiempo que a cada uno le toca. Vamos a estar siguiendo con un cronómetro las exposiciones. Primero va a hablar el ministro Claudio Moroni, a quien le agradecemos porque sabemos de todo el trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Trabajo, Complea y Seguridad Social de la Nación, y que realmente su tiempo es oro. Así que le agradecemos que esté con nosotros. Y después vamos a hacer todas las preguntas juntas, y luego el ministro vuelve a tomar la palabra para responder. Son preguntas, son comentarios, son temas, son dudas, no necesariamente siempre tiene que ir en una dirección. Así que gracias, muchas gracias Presidente, muchas gracias al ministro, a todos los diputados y diputadas que mandamos las preguntas previas, y que, bueno, pudimos coordinar la lista de oradores. Hay muchos que no van a hablar, muchas que no van a hablar, así que bueno, no va a ser la última comisión. Y también quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados de la Nación, que gracias a ellos se está llevando adelante esta videoconferencia. Así que bueno, comenzamos con usted, ministro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que para mí no es un contrario, yo les agradezco a ustedes. Siempre es bueno estar en contacto con el Poder Legislativo para comentar qué es lo que estamos haciendo y recibir ideas, recibir sugerencias. A veces, como bien decía la Presidenta de la Comisión, la verdad que estamos en un momento muy complejo, en donde nos enfrentamos a situaciones que, yo siempre digo, estamos enfrentando un evento del medioevo en el siglo XXI. Y la verdad es que no tenemos las herramientas ni tenemos las cosas preparadas previamente como para este tipo de eventos. Así que la verdad que estamos haciendo, estamos viendo lo que están haciendo otros países, estamos viendo, estamos diseñando nuevas herramientas. Pero por eso digo, las herramientas son todas provisionales. Las herramientas funcionan si funcionan. Y si no funcionan, habrá que aplicar otras en función de los objetivos que tengamos. Por eso la verdad que lo primero que quiero hacer es plantear dentro del aspecto del trabajo qué es lo que estuvimos haciendo en materia de objetivos. Bueno, en materia de objetivos, claramente esto fue definido por el Presidente. El primer objetivo es la salud de la población. O sea, la realidad es que todo lo que estamos haciendo es para mantener el nivel de salud de la población y creo que en ese sentido las medidas han sido claramente acertadas. Ahora, para mantener la salud de la población también tenemos que mantener en funcionamiento de las actividades esenciales. Y eso es lo que hemos hecho siempre desde el primer decreto donde establecimos algunas restricciones parciales hasta los decretos posteriores donde establecimos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Este largo título del ASPO. Ahora, si ustedes siguen las normativas que fuimos dictando en todos esos casos, todo esto de mantenimiento de actividades esenciales lo hemos hecho protegiendo la salud, el empleo y los ingresos de los trabajadores. O sea, todas las normas que hemos dictado han entendido la protección de la salud, del empleo, de los ingresos de los trabajadores. Esto lo hemos hecho a través de una serie de normas. Algunas vinculadas a las normas laborales, que después las voy a detallar, y otras vinculadas a la asistencia a las empresas para mantener la unidad productiva en funcionamiento, que es, en definitiva, donde se da y donde se mantiene vivo el empleo. O sea, hay que mantener las unidades productivas en marcha. Y algunas otras medidas que están paralelas a esto, pero también tienden a mantener el ingreso, que están vinculadas con ciertos gastos de la familia, como son las tarifas públicas, el tema impedimento de los desalojos, suspensión de las ejecuciones hipotecarias, reducción de las tasas de interés de la tarjeta de crédito, que también no son estrictamente vinculadas al contrato de trabajo, pero van de la misma línea. Es decir, mantengamos, protejamos el ingreso de las familias en este contexto complicado. Se nos apareció ahora un fenómeno nuevo, un fenómeno que no es nuevo en la Argentina, pero nos tenemos que enfrentar de golpe a la asistencia de un sector que tenemos muy poco identificado. Nosotros tenemos bien claro los trabajadores formales, tenemos bien claro ese sector de la población al que le damos asistencia social, a través de lo que vulgarmente llamamos planes. O sea, es un sector de la población que el Ministerio de Desarrollo, los distintos Ministerios de Desarrollo de las jurisdicciones, trabajan permanentemente, tienen identificado, pero en el medio nos queda todo otro sector. Nos queda un sector de algunos cuentapropistas, que a veces son más formales o más informales, o son formales por un periodo y informales por otro. Son, bueno, tributistas de las bajas categorías. O sea, un sector de la población que la verdad es que hasta ahora el Estado no había intentado ningún esquema de acercamiento de asistencia. Bueno, frente a este sector de la población también tuvimos que diseñar algo, y eso lo voy a tratar después, que fue el ingreso familiar extraordinario. Dejo bien claro que el objetivo es atender a ese sector. El objetivo no es simplemente el IFE. El IFE es una herramienta. Si el IFE funciona bien, funcionará bien. Pero si no, si es necesario adoptar alguna otra herramienta para este sector, que insisto, es bastante inasible, porque no es un sector que lo tengamos plenamente identificado y que tuvimos que salir en medio de esta situación a tratar de identificarlo mediante sistemas de inscripción, etc. Vamos a ver las normas que hemos dictado. Bueno, lo primero es las definiciones de las restricciones parciales, la restricción total a través del aislamiento social preventivo y obligatorio, y la definición de las actividades esenciales. En esas definiciones de actividades esenciales, lo que establecimos para los trabajadores en general fue la dispensa de la asistencia al lugar de trabajo. Esto quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué quisimos poner esto? Nosotros no dijimos que no se trabaje, sino que los dispensamos de asistir al lugar de trabajo. Y en forma concomitante y con esto, incorporamos una norma que dijimos, que si el trabajo que venía haciendo el trabajador u otras tareas análogas podían ser realizadas desde el hogar, que de buena fe acordara con su empleador y esta forma de prestación de trabajo desde el hogar se hiciera. Quiero ser claro, esto no es exactamente lo que todos aspiraríamos a tener como definición de teletrabajo, sino que fue una forma muy rápida de resolver este choque con el que nos encontramos y de armar algún esquema de trabajo desde el hogar. O sea, claramente este sistema que armamos lo dejamos librado a la relación entre trabajador y empleador, que de buena fe lo hicieran, porque no estamos en condiciones de dictar toda una serie de normas que es lo que en algún momento deberíamos hacer a través del Congreso para regular totalmente el teletrabajo. Con lo cual, trato de sacarle este título ostentoso de teletrabajo y decir que simplemente lo que hicimos fue algún mecanismo, alguna herramienta para que aquel que pudiera seguir trabajando desde el hogar durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio lo hiciera de buena fe en la relación con el empleador. Siempre mantuvimos a las poblaciones de mayor riesgo fuera de todo riesgo. O sea, dijimos, mayores de 60, embarazadas, y aquellos que tenían una serie de afecciones crónicas que fueron detalladas en la norma, dijimos, esa gente no está. ¿Qué hicimos después? Cuando vimos que esta situación de aislamiento se prolongaba y se empezaban a producir algunos fenómenos como despidos por fuerza mayor, prohibimos los despidos por falta de trabajo de fuerza mayor y las suspensiones también por esa causa, excepto que las suspensiones fueran tramitadas de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Es el artículo que prevé que, como un acuerdo con el sector sindical, puedan suspenderse actividades en empresas que no la están desarrollando con el pago de una compensación y que eso debe ser sometido a la homologación de la autoridad laboral. Nos pareció que era un mecanismo frente a la prohibición total de suspensiones. Lo que intentamos fue prohibir la suspensión unilateral por parte del empleador sin pago de salario y cambiar este mecanismo, en caso que fuera necesario suspender tareas, porque la actividad estaba paralizada, que lo hiciera dentro del marco de la negociación con el sindicato. Entendimos que esta norma era necesaria porque claramente en las definiciones clásicas de fuerza mayor entraba la decisión del Estado de prohibir determinadas actividades, entonces entendimos necesario que esta, con el objetivo básico de evitar que los vínculos laborales se rompan, que todo lo que estamos apuntando, que los contratos no se extingan, porque si el contrato se extingue después todo es mucho más difícil, habilitamos este mecanismo que ya estaba previsto en la ley, del 223bis. Entendimos que esto no era suficiente, así que había que asistir a las empresas. El primer mecanismo que establecimos de asistir a las empresas fue el acceso al crédito. Ustedes recuerden que hace bastantes años que las empresas en sí no son un sujeto de crédito muy apreciado por el sector financiero. O sea, la realidad es que el sector financiero durante los últimos años trabajó más colocando dinero en el Estado o en el Banco Central o en los préstamos personales, en las tarjetas de crédito, que en la asistencia crediticia al sector productivo. El Banco Central sacó una serie de disposiciones, por lo cual se formó una línea de crédito de más de 300.000 millones de pesos destinada al pago de remuneraciones a una tasa preferencial que es del 24%. Costó que arrancara. La verdad que costó que los bancos empezaran a agilizar esta línea de créditos. Bueno, sacamos otra norma que fue capitalizar el Fogar. El Fogar es un fondo de garantía para pymes en donde lo capitalizamos con 30.000 millones de pesos. Esa capitalización habilita al Fogar a dar garantías hasta 150.000 millones de pesos y con esto se empezó a viabilizar el sistema de créditos hacia las pymes. Hoy, a la fecha, según me informa el Central, hay más o menos unos otorgados algo alrededor de 50.000 millones de pesos en créditos y desembolsados ya efectivamente algo más de 30.000 millones de pesos. La verdad que lo que vamos viendo es que el primer periodo fue bastante lento el acceso al crédito. Estamos viendo ahora que se va acelerando y es probable que el Banco Central diste alguna otra serie de normas para facilitar aún más el acceso, sobre todo a las pymes y a las minipymes, en el acceso hasta líneas de crédito que creemos fundamental. Como entendimos que esto no era suficiente, que había situaciones en donde el crédito no alcanzaba, dictamos una serie de 2DNU con el programa de asistencia al trabajo y la producción. Quiero aclarar bien cómo fue la estructura de esto. La realidad es que el periodo... Sergio Massa aludía a los REPRO, que son los programas de reactivación productiva, el año en que mayor cantidad de programas de reactivación productiva se entregaron en la Argentina fue el 2009. Y fueron aproximadamente 4.000 REPROS, así te comillas, vamos a utilizar la sigla, en un lapso de 8 o 9 meses. Si nosotros seguíamos esa lógica, era imposible que asistiramos a las empresas, porque nosotros estábamos pensando que vamos a asistir aproximadamente 200.000 empresas. Si seguíamos con la lógica del expediente, del trámite del REPRO, no había ninguna probabilidad de que ni este ministerio, ni cuatro ministerios más juntos, pudieran tramitar de ese modo y otorgar en tiempo oportuno la asistencia que estábamos previendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un... El único organismo capaz de recibir semejante cantidad de inscripciones es la FIB. O sea, es el único organismo que tiene un sistema informático que le permite recibir esta cantidad de información y procesarla. Así que lo que hicimos fue establecer una serie de procedimientos automáticos de inscripción, en donde va a haber una definición de parámetros objetivos de pérdida de facturación y en base a eso se van a otorgar automáticamente los beneficios. Los beneficios van desde reducciones de las contribuciones patronales hasta el 95% y asistencia para pagar salarios que va desde un salario mínimo hasta el 75% de un salario mínimo. No hay sectores excluidos. En el primer decreto había los sectores definidos como esenciales, habían quedado excluidos. Pero la verdad, después descubrimos que había sectores que estaban definidos como esenciales, pero estaban con serios problemas financieros. Así que en la realidad, con la modificación, ningún sector está excluido. Está excluido. O sea, todos están incluidos y en el caso de tamaños de empresas, que son las empresas mayores de 100, que son las que no acceden de modo automático, estamos terminando de generar una reglamentación en donde va a tener un trámite muy similar al de las otras empresas, quizás con algún grado mayor de información, porque son empresas que están en condiciones de brindarlas con mayor posibilidad. En materia de protección de los ingresos familiares, en materia de protección de los ingresos familiares, ya más o menos lo relaté, pero básicamente lo que hicimos, dijimos, bueno, protejamos el hogar. Entonces, se suspendieron los desalojos y las ejecuciones hipotecarias. Protejamos los suministros del hogar, que básicamente los servicios públicos, y congelamos las tarifas e impedimos que se cortara el servicio por falta de pago. Hay, para nuestro sector de trabajadores formales, muy común en endeudamiento en tarjeta de crédito, que estaba a tasas francamente increíbles, y el Banco Central en ese sentido bajó muy fuertemente la tasa que pueden percibir los bancos por el uso de la tarjeta de crédito. Los bancos y las entidades no bancarias que trabajan con tarjeta, y además forzó la renegociación en caso de saldos deudores. Dijo, hay un plazo y hay un periodo en el cual podrán refinanciar. Así que no solo estamos tratando de proteger el ingreso salarial, sino que estamos tratando de proteger los gastos que tiene la familia, que no se disparen por cuestión de la tasa de interés. Después, el otro punto que teníamos es decir, esta enfermedad para quienes están trabajando, ¿qué es? ¿Es una enfermedad profesional o no? La realidad es que aspiramos que en algún momento esta enfermedad se convierta en una enfermedad como una gripe cualquiera. Digamos, la aspiración, pero hoy no lo es así. Entonces, ¿qué hicimos? Fue dictamos un DNU en donde incluimos el coronavirus, vimos las normas necesarias como para que esta enfermedad tuviera asistencia por parte del sistema de ley de riesgo. Las ART, de acuerdo a la norma que dictamos, no van a poder rechazar la cobertura, van a tener que dar las prestaciones que básicamente de entrada las que más nos interesan son las prestaciones en especie, o sea, atender la salud de los trabajadores y después tendrán que seguir el mecanismo de enfermedades no listadas pero con presunciones. Establecimos claramente que en el sector de salud se presume que esta enfermedad fue contraída en ocasión del trabajo, salvo que alguien pueda mostrar lo contrario y en los otros casos le dimos facultades a la Comisión Médica Central que es la que tiene capacidad de determinar esto que si se dan determinadas hechos relevantes también invierta la carga de la prueba a favor del trabajador. Con esto hemos mantenido el nivel de cobertura que queríamos mantener. En el trabajo del hogar también dictamos la norma necesaria para que aquel que estuviera efectivamente trabajando desde el hogar tuviera cobertura del sistema de riesgo del trabajo mediante la simple denuncia del domicilio donde está haciendo donde está realizando las tareas. Hoy salió en los diarios una información que yo di en el Senado y salió como de costumbre salió como quisieron ponerla. La realidad es que lo único que dije en materia de altas y bajas en empleo que las bajas sucedidas entre marzo y los primeros días de abril es la misma cantidad de bajas sucedidas durante marzo y abril del 19 que fueron 45.000 bajas no son 45.000 despidos a ver son las bajas totales las bajas totales pueden ser por renuncia por jubilación etcétera o sea que no estamos viendo hasta la fecha que pudimos tener acceso que son los primeros días de abril un movimiento significativo distinto en las bajas de la cantidad de trabajadores respecto a lo que hubo en marzo del 19 en materia del ingreso familiar extraordinario en materia del ingreso familiar extraordinario ustedes saben ya lo anunció Ancés el resultado de 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 los cruces después de los las informaciones de las inscripciones de la gente el resultado de los cruces dio una cifra cercana a las 8 millones de personas que en en algún durante el mes de mayo se le va a ir pagando el subsidio de los 10.000 pesos a nosotros nos interesa mucho trabajar con esa base tanto los aceptados como con los rechazados queremos ver ahí entendemos que hay una una información muy importante para definir cómo seguimos con alguna herramienta para el futuro para este sector que insisto es muy es muy inasible no 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 es un sector que podamos calificar fácilmente porque es a veces formal a veces informal si tenemos los monotributistas bajas categorías pero tenemos alguien que por ahí algún mes está en el monotributo algún mes no está es un sector bastante plástico y difícil pero un sector de un tamaño importante en la Argentina hago un paréntesis acá yo creo que esto todo este tema va a pasar y vamos a tener que empezar a ocuparnos de otros temas y uno de los temas que nos vamos a tener que ocupar es de este sector la realidad es que tenemos un sector de trabajo que está efectivamente trabajando que es un sector que tiene una formalidad leve o una informalidad absoluta y la verdad que no tiene las protecciones adecuadas entonces uno de los temas yo sé que hoy estamos en la urgencia y vamos a resolver en función de la urgencia pero pasada esta urgencia creo que tenemos que repensar algunas instituciones para ver cómo hacemos que este sector tenga unas protecciones adecuadas claramente no es solamente empleados que deberían estar registrados y no lo están hay una este sector es de lo más heterogéneo es un sector muy complejo hay cuentapropistas hay de todo ahí adentro que tenemos que empezar a analizarlo porque creo que efectivamente es un sector muy importante de la actividad económica argentina y no está contando con todas las protecciones adecuadas a la fecha tenemos esto estamos trabajando permanentemente en medio de las herramientas el nivel de conflictividad colectiva e individual claramente es bajo o sea hemos tenido montones de conflictos colectivos montones de conflictos colectivos sobre todo si una actividad estaba incluida en actividades esenciales si no estaba incluida bajo qué figuras si los protocolos de salud estaban de acuerdo todos ellos básicamente se han ido resolviendo se han ido resolviendo mediante protocolos dictados por la supervivencia de riesgo de trabajo o protocolos fijados de común acuerdo entre sindicatos y empleadores en base a las pautas que dicta la supervivencia de trabajo o con la asistencia a la supervivencia de riesgo de trabajo pero todo esto de algún modo se ha ido acomodando son situaciones complejas en donde cambiantes en donde a veces razonablemente el temor al contagio exacerba determinadas cuestiones pero tengo que decir que en rigor en el 90% de los conflictos que ha habido en este punto se han ido resolviendo de un modo razonable y siempre con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores y nos quedan dos o tres conflictos puntuales en la provincia de Buenos Aires que son conflictos complejos porque hay los sujetos algunos de los sujetos de complejo pero digamos en el resto no estamos viendo una conflictividad muy importante hoy a la mañana tuve una reunión de este tipo virtual con el Consejo Federal de Ministros de Trabajos ellos están viendo un panorama más o menos parecido estamos articulando la relación para ver cómo va a haber estamos previendo que va a haber presentaciones por el 223 bis articulando cómo vamos a trabajar con las administraciones provinciales pero no estamos viendo tampoco un panorama muy distinto del que yo estoy estoy planteando proyectar para el futuro la verdad que es difícil proyectar para el futuro estamos viendo cómo el futuro y la vuelta y la vuelta a la actividad claramente está definido de acuerdo al último decreto por el que se prerrogó el aislamiento social preventivo obligatorio la iniciativa para establecer la vuelta de algunas actividades es de las provincias o sea lo que hizo el poder ejecutivo nacional es decir señores cada jurisdicción que plantee cuáles actividades cree que pueden reiniciarse sin poner en peligro la salud de la población que nos lo comunique lo comunique a un comité que prevé ese decreto que preside el jefe de gabinete que lo que lo comunique que plantee cuáles van a ser los protocolos de salud cuáles van a ser los protocolos de acceso al lugar de trabajo porque nosotros pensamos siempre en el lugar de trabajo pero en realidad uno de los mayores focos de contagio que hemos visto en el resto del mundo son los medios de transporte entonces no es sólo cómo se protege al trabajador una vez que ingresó al establecimiento sino sólo cómo llega el trabajador en un modo sano que impida esta masividad de los contagios esa iniciativa hoy está en manos de las provincias que son quienes más conocen cuál es la situación que están en cada uno de su territorio qué actividades son mucho menos riesgosas entonces y eso esa iniciativa después será analizada por supuesto con la opinión del Ministerio de Salud que en esto va a ser más que relevante y en base a eso iremos este camino de como dijo el Presidente de aislamiento social preventivo obligatorio administrado estamos entrando en una etapa de administración de cuál es el cómo va a ser el modelo de salida de este aislamiento social preventivo y obligatorio bueno creo que he dado un pantallazo de qué es lo que hemos hecho hasta ahora y escucho las preguntas y los comentarios de ustedes muchas gracias muchas gracias ministro quiero comentar que está presente Nicolás Panseri el Secretario de la Comisión que nos lo dije al inicio ante para seguir la rigurosidad reglamentaria digamos bueno ahora vamos a empezar con los diputados y diputadas que están en la lista de oradores muy claro ministro y la verdad que con las medidas que que describió la cantidad de resoluciones y DNU que se sacaron en torno al trabajo es un orgullo que Argentina proteja al trabajo a la unidad productiva y a la fuente laboral como algo fundamental en este momento así que para comenzar vamos a empezar por el diputado Albor gracias presidenta y le hago pública las felicitaciones por el esfuerzo que has puesto para que esta reunión con el ministro se pueda concretar en la semana de hoy gracias también al ministro por su presencia un saludo a todos los colegas mis preguntas van a estar referidas en torno del DNU 329 al que el ministro hizo referencia la provisión de despidos y sus pensiones particularmente en dos aspectos por un lado lo que hace a la provisión de despidos concomitante con la publicación de este decreto el ministerio encontró con el conflicto tal vez más grande en estos días por el volumen de trabajadores que fue el de Chiribocra con más de 1400 despidos oportunamente se dictó la la conciliación obligatoria y después hubo un acuerdo que homologó el ministerio de trabajo en el cual mediante el pago de algunas ratificaciones que rondaban algo más de los 30.000 pesos quedaron avalados las desvinculaciones de un grupo de trabajadores me preguntan en este aspecto dirigida cuál ha sido el criterio en este sentido si el ministerio entendía que por la concomitancia entre la sanción del decreto y el conflicto con el decreto no logré era aplicable y cuál ha sido el criterio para homologar ese acuerdo con esas desvinculaciones en el segundo aspecto vinculado a lo que es el artículo 3 del mismo decreto que prohíbe por los 60 días las pensiones con excepción como bien señaló el ministro del 223 bis de la ley de contrato de trabajo en particular acá lo que estábamos viendo que previo hasta unos días atrás había ciertas expectativas entre empresas y datos incluso venían dialogando en varios aspectos de cómo generando protocolos de prevención ante una eventual salida de la cuarentena una vez dictada la prórroga y haber entrado en esta segunda etapa que como bien se señaló de cuarentena administrada esas expectativas cayeron y nos preocupa que esa apelación al 223 bis a través de llegar a acuerdos y producir suspensiones se están multiplicando y mucho en el último tiempo quisiera saber si el ministerio está haciendo un seguimiento particular de estas situaciones y lleva unas estadísticas al respecto y por supuesto que de ser así le vamos a solicitar que nos envíen los informes a esta comisión de legislación del trabajo y por último en marzo de este año se deprivó a las empresas la posibilidad de hacer pagos a través de las denominadas billeteras virtuales en otro momento seguramente podremos discutir más a fondo sobre esta medida incluso sobre la necesidad de una mejor reglamentación que la que tenía hasta marzo de este año pero mi pregunta aquí está vinculada hacia estas circunstancias particulares donde este sistema de pago puede ser de mucha utilidad particularmente para todo lo que es la economía informal si no se evalúa que al menos mientras dure la situación particular de aislamiento habilitar el pago a través de billeteras virtuales como decía hasta marzo creo haber cumplido con el tiempo Vanessa muchas gracias perfecto diputado cantar muchas gracias tiene la palabra el diputado Hugo ministro gracias Vanessa también un saludo a las compañeras y compañeros diputados y un saludo a alguien que es dirigente sindical y fue diputado compañero de la bancada y que está ahora justamente en tratamiento el compañero Fulano un abrazo para Abel para la familia fuerza en este momento como tantos y tantas argentinas están enfrentando esto de hecho los trabajadores y trabajadoras que siguen poniendo el cuerpo todos los días primer punto me parece muy buena la resolución respecto de reconocer el COVID-19 como enfermedad profesional creo que se saldó un vacío un gran tema quería comentar que lo habrán visto el presidente el secretario general de la OIT Guy Ryder habló hace menos de dos días hizo un reconocimiento de los gobiernos que están aplicando políticas públicas para enfrentar esto y en tres reconocimientos estuvo nuestro país creo que planteó una línea que tiene que ver con el futuro de esto reforzar los recursos del sector público del Estado porque las políticas sociales tal cual la describió muy bien recién el ministro de Trabajo van a requerir cada vez más mayores esfuerzos en ese sentido creo que es importante el hecho de que hoy estemos discutiendo la posibilidad de un gravamen de emergencia a los sectores de la riqueza concentrada creo que la Argentina en un momento como este tiene que ser capaz de avanzar en el mismo sentido que se están planteando los países de Europa con respecto al tema de los trabajos en periodo de prueba han quedado como en un limbo legal ¿qué pasa con los trabajos en periodo de prueba cuando se resinda el contrato? creo que tendríamos que incorporar ese tema entre lo que mencionó el ministro y creo que tenemos que hacer un seguimiento ese mundo de trabajadores de formalidad inexistente o de muy baja intensidad incorpora a muchos y muchas del ámbito privado pero también del sector público tenemos las docentes reemplazantes las que a esta altura del año del ciclo lectivo hacían reemplazos por maternidad por enfermedad han perdido ese ingreso y su condición no les permite estar en el universo que se puede aceptar para el caso de de la IFE habría que ver de qué manera garantizamos sería importante que en el consejo del ministro de trabajo se pudiera ver eso de qué manera garantizamos que las docentes que han quedado en esa situación o los peones de taxi o qué sé yo los que atienden un kiosco en una esquina un kiosco de diarios y revistas los canillitas hay un sinnúmero de trabajadores que tenemos que ver de qué manera los incorporamos el otro tema que quería plantearle al ministro es la necesidad de poder tener una resolución rápida de los pedidos que se están haciendo lo vimos ayer con la comisión de trabajo cooperativo los pedidos de muchos empleados de cooperativas que están también como en una especie de limbo y que en este momento no están pudiendo percibir percibir un ingreso hay muchas empresas cooperativizadas muchas empresas recuperadas que no tienen el estándar de una pyme y ahí no están en condiciones de abonar los salarios ni de tener la ayuda dispuesta por el ministerio de trabajo en esa en esa situación y por último creo que es importantísimo que todas las todas las situaciones que se vayan resolviéndose en el marco del acuerdo entre los sindicatos y las empresas creo que hay que cuidar los puestos de trabajo el caso que señalaba el diputado Cantar yo fui crítico soy dirigente sindical si hay un decreto que establece la salvaguarda del empleo hay que cumplirlo después que ese decreto fenezca después que hayamos salido de esta emergencia entonces si valen los estatutos de cada sindicato los acuerdos etcétera yo creo que hay que evitar cualquier tipo de señal de sectores empresarios que quieren empezar a mostrar las uñas respecto de la inestabilidad laboral por último agradecerle al ministro su nombre que bueno le tocó asumir en un momento difícil como a todos los que hoy están al frente del gobierno pero está permanentemente abierto y volver a decirlo es un hecho positivo que seamos un ejemplo para muchos países de América Latina que decidieron actuar de manera quisieron dejar que el COVID-19 se enfrentara con la gente en la calle y le están pasando muy mal creo que tenemos que seguir esforzándonos en este sentido con más políticas públicas y por supuesto reclamándole a los que más tienen y hablo de los que más tienen de verdad los dueños fortunas personales un gesto que sea capaz de acompañar la iniciativa que plantea el Congreso en los próximos días gracias compañero Goyasqui tiene la palabra el diputado Pablo Anzaloni bueno no se escucha vamos a pasar a otro y después cuando pueda cuando pueda hacer uso de la palabra volvemos al diputado Anzaloni la diputada Blanca Osuna gracias muchas gracias ministro gracias presidenta y a los legisladores y legisladoras que hemos trabajado la verdad la alegría de poder llegar a este momento en una etapa tan compleja y con este impedimento que todos sentimos de poder tener el mano a mano el cara a cara bueno ya llegar a agradecimiento también como acá se ha dicho a los trabajadores del Congreso de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados concretamente ministro yo quisiera plantear dos cuestiones y un interrogante en referencia a lo primero usted ya creo que se refirió también lo ha hecho el diputado pero yo quiero poner el acento en el cuidado del excesivo uso del 223bis creo que en esto paralelamente a otra otra cuestión que han ido planteándome quienes están al frente de sindicatos o forman parte de cuerpos de delegados que es la necesidad de tener mayor claridad digo solo en los casos en que los trabajadores y trabajadoras están concurriendo a lugares de trabajo haya más contundencia y más claridad con los protocolos de cuidado de seguridad y de higiene ¿cómo se asegura eso? y ahí permítame decirle que sería muy pero muy importante usted hizo referencia al Consejo Federal de Trabajo creo que apostar a un vínculo más contundente estoy hablando desde lo que yo veo desde mi provincia más contundente entre los órganos provinciales y las agencias regionales acá en Entre Ríos son dos Paraná y Concordia yo le pediría ministro que es importante la designación efectiva de los delegados y que ese vínculo entre la provincia y los delegados active y reactive un cuidado y seguimiento y sea un reaseguro de fiscalización de estas dos cuestiones ¿no? el uso en exceso de de este artículo de la aplicación de este artículo y al mismo tiempo los protocolos de seguridad e higiene otra cuestión ministro tiene que ver con el sector de hotelería y gastronomía el presidente Alberto Fernández hace dos días un día recibió en en Olivos a sus representantes ellos creo que le han manifestado sus preocupaciones porque realmente es un sector que hoy representa en una escala de mayor a menor el cuarto el cuarto sector económico que provee de la mayor cantidad de puestos de trabajo en estos momentos hay un cálculo hecho por ellos que hay una disminución en marzo del 60% de su ritmo de producción entendiéndolo como un sector propiamente productivo y una disminución entonces notable o de puestos de trabajo en riesgo en este en este caso si está previsto además de esas de esa serie de medidas que le han expresado al presidente y que seguramente y oportunamente usted participará junto con el gabinete de esa respuesta una inquietud es si se puede considerar programas específicos de reconversión laboral porque en el cálculo en prospectiva que se hace para este año es posible que puedan efectivamente lograr un ritmo de trabajo al cual del cual venían teniendo y que hasta que no así se aproximan ellos hasta que no se cuente con una vacuna lamentablemente es muy difícil que el ritmo de uso del turismo y de los servicios que ellos ofrecen en hotelería y en gastronomía vuelvan a un rango y a un nivel medianamente óptimo así que esto es una cuestión que me parece importante por último y muy breve con respecto al sector financiero el fondo de garantía del estado activado efective concretamente los créditos para el pago de salario necesitamos que eso se cuide y que se controle efectivamente el uso de esos créditos y ojalá apostamos a que el Bersa Banco de Entre Ríos del señor Eskenazi en definitiva llegue a un punto en que active ese crédito que está respaldado en garantía del propio estado gracias gracias diputado Zuna tiene la palabra el diputado Martín Medina ministro y gracias por esta reunión quisiera hacerle tres consultas la primera ministro usted sabe bien que varios organismos del estado nacional en el último tiempo han realizado despidos de personal por distintas causales y las distintas modalidades de contratación pero en particular me gustaría consultarle si su ministerio va a intervenir en la situación de PAMI donde en plena pandemia el PAMI envió cartas documento y le pongo casos de mujeres embarazadas enfermos oncológicos que los han despedido siendo que estos trabajadores en los meses de enero y de febrero se limitaron sus funciones jerárquicas se los reconoce como empleados del instituto se les asignaron tareas generales y luego se procede al despido después ministro y bien como usted dijo estamos en una situación que ninguno vivió y que en los últimos 100 años difícilmente el mundo haya vivido una situación de esta manera como es esta pandemia si su ministerio está preparando alguna propuesta o ya la tiene preparada para adecuar la legislación laboral y modernizarla para que si ojalá que no volvamos en los próximos años a estar en una situación de estas características las relaciones laborales estén a tono con la modernidad digo hablando de legislación para el teletrabajo como usted bien dijo legislación para el trabajo en plataformas tecnológicas luego de esta crisis mi parecer es que se puede llegar a generar mucha informalidad en el mercado laboral si hay la planificación de algún régimen de regularización laboral como comúnmente le llamamos por ahí el blanqueo laboral también por ahí la posibilidad de incorporar como un instituto general para todas las actividades un fondo de cese laboral que no agarre a los trabajadores y a los empleadores en una situación que los deja tecleando y que ni siquiera pueden pagar los sueldos y que no están funcionando las unidades productivas y después por último ministro todos vimos lo que pasó hace dos viernes lamentablemente en los bancos que los abuelos en su mayoría se agolparon y tengo una preocupación con lo que vaya a suceder cuando se empiecen a pagar el IFE si se está tomando algunas medidas y su ministerio interviniendo en esto aportando y si usted sabe qué medidas se van a tomar para que esto no suceda nada más ministro le vuelvo a agradecer a través suyo le quiero mandar un fuerte saludo a todos los grandes trabajadores de ese ministerio que guardo un gran recuerdo de ellos y si por favor pedirle que pueda intervenir en la situación de los organismos del estado que no están dando el ejemplo y que siguen despidiendo trabajadores en medio de esta pandemia porque esa las familias no pueden salir a buscar trabajo y hoy se están quedando en la calle muchos de ellos y le vuelvo a repetir embarazadas personas con enfermedades oncológicas que se quedan sin trabajo así que nada más muchas gracias ministro gracias diputado Medina tiene la palabra Anzaloni volvemos a ver si puede ahora diputado Anzaloni Pablo hola Bárbara sí bueno buenas tardes ministro muchas gracias por brindarnos una reunión más en nuestra cámara digamos agradecerle al presidente de la cámara compañero Sergio Massa y a cada uno de los diputados que estamos en esta reunión mi pregunta ministro va dirigida hemos trabajado en conjunto y hemos llevado adelante una función y una tarea que se viene desarrollando en el interior del país mancomunadamente con usted con el ministerio de agricultura que ha dado buenos resultados para con nuestro espacio de trabajadores lo que la preocupación que nos tiene a todos digo a todos porque son acá uno de los que están en el interior del país también es la producción informal que hay en gran sector de nuestra interior de nuestra economía regional donde nuestros compañeras y compañeros trabajadores a no estar en blanco o declarado en la actividad por ente porque no está declarado en la actividad en sí se encuentra varado cada uno de ellos en distintos puntos del país sin poder volver a su lugar de destino cuando han terminado de desarrollar su tarea o el fin de las cosechas en cada uno de esos lugares de qué manera ver en conjunto con usted y con todos los que integramos la comisión de trabajo ser solidario para darle una mano a estas compañeras y compañeros que se encuentran en el interior del país sin volver o sin poder volver a su lugar de destino venimos trabajando con muchos gobernadores y ministerios de trabajo precisamente al norte del país y del alto valle donde están la mayoría de estos trabajadores de golondrina que se encuentran y aquello reitero que se encuentran totalmente en la informalidad sean de nuestra actividad o de quien corresponda no pueden volver a su lugar de destino porque no están registrados en ningún lado y hay ministerios de salud de diferentes provincias que impiden que vuelvan o que se puedan retornar a sus hogares a ver de qué manera podemos coordinar ministro con usted y con los reitero con todos los legisladores que estamos dentro de esta comisión que mayoritariamente somos del interior del país para darle una respuesta a nuestros compañeros trabajadores y una vez más ministro muchas gracias por estar con nosotros gracias tiene la palabra el diputado Walter Correa Buenas tardes Walter Buenas tardes señor ministro Buenas tardes compañera presidenta Vanessa Cile a todos los diputados y diputadas en especial a los trabajadores y las trabajadoras del Congreso de la Nación que hacen posible esta interacción entre los legisladores y y el ministro bueno yo tenía un par de cuestiones voy a tratar de ser lo más breve posible si me están escuchando si Walter escuchamos perfecto bueno en principio destacar la situación del turismo en Mendoza donde hay una red hotelera bastante importante donde hay 3.000 trabajadores que están afectados a esta a esta hotelería donde son hoteles que han hecho unas inversiones muy grandes por todo lo complejo de la situación turista de turística y hoy estos trabajadores se ven afectados porque estas patronales lamentablemente no pueden acceder al repro y sería interesante que el ministerio de trabajo tenga una flexibilidad con respecto a la situación del repro para que estas empresas lo puedan otorgar y los trabajadores puedan percibir estos retos con respecto al reclamo del programa de emergencia hay varias organizaciones sindicales que me transmitieron como ser la federación de trabajadores agrarios de la actividad privada donde están tramitando vía ejecutiva vía parlamento el intercosecha y no todavía no se les otorgó no se salió así que están peticionando solicitando el ingreso familiar de emergencia porque es muy significativo en este momento para ellos de esta misma forma también como dijo el compañero Woyaski el sindicato de peones de taxi también está solicitando atento a esta situación adversa por el tema de la pandemia el IFE con estos 10.000 pesos que hoy es sumamente importante para estos trabajadores y trabajadoras con respecto al sindicato de canillista misma situación esta situación de los canillitas se agrava porque varios compañeros canillitas tienen una edad bastante avanzada y no pueden ni siquiera concurrir a sus puestos de trabajo así que también es interesante e importante que se contemple esta actividad dos cuestiones más con respecto al decreto 326 como el ministerio de trabajo está articulando los mecanismos necesarios para que los bancos para que la banca privada pueda otorgar este este fondo de garantía argentino a las pequeñas a la mediana a aquellas empresas que lo están solicitando y después por último hay un decreto que es el 392 que nosotros como trabajadores lo celebramos y más cuando hemos padecido cuatro años de persecuciones y despidos como el ministerio de trabajo está instrumentando los mecanismos la autoridad de aplicación para que este decreto se dé cumplimiento y no se despidan los trabajadores y no se los suspenda por cuestiones de fuerza mayor les agradezco mucho y bueno pienso que y considero que cumpido con el tiempo Vanessa bárbaro tiene la palabra la diputada Alicia Terada muy buenas tardes a todos muchas gracias señor ministro Moroni por su presencia en esta comisión la verdad es que son muchas las preguntas que tenemos pero bueno voy a tratar de resumir en el escaso tiempo que nos toca en primer lugar sobre el trabajo en negro o no regularizado quiero saber si el gobierno tiene hecho un estudio para saber la cantidad de personas que están en esa situación y cuál es la situación que están cada una de ellas en segundo lugar cuáles son las medidas que se pretende adoptar para poder lograr la formalización de estas relaciones laborales en segundo lugar quisiera preguntar si tienen en la agenda algún programa de beneficios para la generación de nuevos puestos de trabajo en tercer lugar qué medidas de ayuda o subsidios tienen para cuentapropistas autónomos independientes y los monotributistas de las categorías C y D por último con relación a el decreto 367 del 2020 de riesgo de trabajo la verdad es que es poco feliz el artículo 1 cuando habla de considerar al COVID o al coronavirus como una enfermedad profesional en el sentido de presuntivamente no es la verdad una sección muy feliz y me pregunto que solamente es beneficioso para aquellos trabajadores en relación de dependencia pero hay por ejemplo sectores de trabajadores de la salud que sabemos muy bien no tienen relación de dependencia tienen locaciones de servicios hay residencias o residentes hay pasantes y ellos no tienen un trabajo en relación de dependencia o formal por lo cual estarían fuera de la protección de esta ley de riesgo de trabajo y en relación a esto también preguntar cuál es el motivo por el cual se exime a las ART de no pagar las consecuencias de las afecciones o lesiones que queden como producto del COVID-19 y que queda para ser reclamado a través del fondo fiduciario que sabemos todos un trámite engorroso que significa poder concretarlo y mientras tanto la persona queda sin cobertura y sin posibilidades de cubrir las lesiones o afecciones que queden después de haber sufrido el coronavirus nada más señora presidenta muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Enrique Esteve muchas gracias señora presidenta un gusto contar con la presencia del señor ministro en esta reunión de comisión quiero expresarle algunas preocupaciones primero quiero destacar la incorporación del coronavirus como una enfermedad profesional a través del decreto de necesidad y urgencia que estableció el presidente de la nación y creemos que corresponde agregar no solamente a los trabajadores de las actividades que están exentas del aislamiento social preventivo y obligatorio sino que creemos que debiera contemplar la realidad de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en ocasión de sus trabajos contraigan esta enfermedad y sumar a la preocupación de la diputada preopinante respecto de las consecuencias que pueden quedar y que se están investigando desde el punto de vista médico respecto del contagio del coronavirus otro de los temas que nos preocupan tiene que ver con la necesidad de implementar de manera urgente un protocolo para los sectores productivos que están exceptuados del aislamiento y que están trabajando muchos trabajadores y trabajadoras no tienen los elementos de seguridad y higiene para poder garantizar no infectarse o no contagiarse de este virus creo que también es un buen momento señor ministro para poder implementar en nuestro país o sea en la provincia de Santa Fe y en nuestra provincia funcionan muy bien los comités mixtos de higiene y seguridad con la participación de los trabajadores de los empleadores y del mismo estado por último expresarle dos preocupaciones muy puntuales entonces las se las pasé a la presidenta para que se las envíe pero que tienen que ver con los trabajadores de la construcción que muchos de manera indirecta con determinadas excusas formales o contractuales están siendo despedidos trabajadores de la construcción y por último la preocupación de algunos trabajadores que también están vinculados al área de salud el decreto de necesidad y urgencia 315 plantea un plus salarial de 5.000 pesos para médicos y enfermeros y enfermeras pero deja fuera a otros trabajadores de ese ámbito como son los mucamos mucamas o los camilleros los que trabajan en la administración y que también tienen un riesgo alto de poder contagiarse y ese plus salarial podría contemplarlo nada más que eso muchas gracias señor ministro y muchas gracias presidenta gracias diputado Enrique tiene la palabra la diputada Romina muchas gracias presidenta muchas gracias ministro miren muy breve hemos presentado una larga lista de preguntas entre las cuales hacemos mención a la verdadera pandemia que acompaña el coronavirus que es la de los despidos y las suspensiones con rebaja salarial esto es una situación muy seria porque vemos que el decreto presidencial efectivamente no hay ninguna voluntad de hacerlo cumplir luego de las grandilocuentes declaraciones sobre Paolo Roca se han homologado los 1.450 despidos en la construcción en el área de su empresa y hoy mismo se están autorizando la rebaja salarial a 10.000 trabajadores en la empresa Techin y el argumento de que se aplica el artículo 223b de los acuerdos con las direcciones sindicales en un momento en que su propio ministerio ha prohibido las asambleas y la actividad sindical realmente está dejando que el argumento de la fuerza mayor lo utiliza la patronal para atropellar a los trabajadores y de ninguna manera para proteger a los trabajadores esto es un tema muy serio porque estamos frente a una situación que realmente está hundiendo a los trabajadores y en ese sentido hoy mismo por ejemplo hay 35 despidos en la editorial Atlántida para mencionar un caso de los que todos los días nos estamos enterando por eso nosotros desde el frente de izquierda desde el partido hemos presentado propuestas muy concretas acá para afrontar esta situación hace falta prohibir efectivamente los despidos y las suspensiones por un año y las suspensiones no pueden ser con rebaja salarial y para esa situación y para la garantía del salario que entendemos debe ser garantizado por las empresas en el caso de que no se pueda deben tener garantía estatal para poder cubrirlo es que hemos planteado no solo la necesidad de dejar de pagar la deuda externa sino también hemos presentado un proyecto con un impuesto progresivo a las grandes rentas fortunas bancos y a las propiedades de la tierra y a inmuebles ociosos son todas medidas para financiar no solo el sistema de salud sino también esta protección real de los trabajadores en ese sentido estamos muy preocupados por esta situación de acuerdos a la baja que se están haciendo sin mandato de los trabajadores y también muy preocupados por el vaciamiento sistemático que se está haciendo del ANSES autorizando rebajas de aportes patronales en forma sistemática quiero decirle que usted mencionó que tienen un análisis de baja conflictividad y lógico por empezar la gente en su mayoría tiene que estar aislada pero por seguir le recuerdo que su propio ministerio sacó una resolución que prohíbe la actividad sindical o sea que efectivamente yo no festejaría la baja conflictividad sino que en la medida en que sigan los despidos la suspensión o como hemos visto en el frigorífico Penta la represión a los trabajadores que reclaman lo suyo efectivamente la conflictividad se va a desarrollar porque es necesario defenderse de alguna manera si todas estas medidas que el Estado y el Gobierno no toma fondo permiten los atropellos patronales por último creo que es claro que lo del subsidio del ingreso familiar de emergencia que se han anotado 12 millones de trabajadores no solo en su gran mayoría no se ha pagado o sea ya vamos para el tercer mes porque muchos se van a percibir en mayo o sea que se está convirtiendo realmente en 3.300 pesos realmente por mes sino que es claramente insuficiente por eso hemos planteado un salario de emergencia durante la cuarentena de 30.000 pesos que entendemos debe financiarse con ese fondo que estamos planteando con estos impuestos y con las medidas que hemos planteado y en ese punto hay que subir a 30.000 pesos el salario mínimo y las jubilaciones mínimas me parece que en este sentido no podemos hacer que la pandemia además sea un azote para la vida de los trabajadores muchísimas gracias gracias diputada Tiene la palabra el diputado Carlos Fondas Muy bien Buenas tardes No sé si me escuchan bien Buenas tardes Ministro También un saludo muy especial para el Presidente de la Cámara Sergio Massa A nuestra Presidente Vanessa Sile que está trabajando muchísimo y me sumo al saludo que recién el compañero Yasky mandaba al compañero Furlan a él y a su familia Bueno en realidad quiero destacar un poquito las reuniones que se están llevando adelante y el trabajo que se está haciendo a pesar de las dificultades pero me ahueco un poco de lo que decía recién Sergio de todos los ministros que ya han participado con este tipo de reuniones destacar las medidas que viene tomando el Presidente con sus ministros es una suerte como ir adelante de los acontecimientos y esto no es fácil de poder lograrlo con tantos problemas que hemos tenido en la Argentina y además sumarle a esta pandemia dentro de todas las preguntas que se han hecho en parte ya prácticamente algunas han sido bastante evacuadas de toda manera voy a hacer un repaso y en esta que voy a hacer a continuación de alguna manera por ahí el Ministro le va a parecer que bueno me estoy como queriendo almorzar la cena porque lo que voy a plantear tiene que ver un poco post pandemia una de las posibilidades o las preocupaciones que tenemos seguramente que muchos de los diputados principalmente del interior en el caso mío de ser de la provincia de San Luis que tiene que ver con muchas empresas que dadas las dificultades que hemos tenido ya con el gobierno anterior también le sumamos a estas dificultades que hoy tenemos con respecto al tema de la pandemia y es cierto que se han tomado muchas medidas recién hacían referencia a los los compañeros con respecto a a lo que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia que se han ido que se han ido como es reglamentando o sacando en esto quiero hacer un poquito hincapié por parte de los polos industriales que están en el interior en el caso de San Luis o todo lo que es la región si se puede ver ministro a ver si se puede revisar lo que fue el decreto 699 que no fue reglamentado ese es un decreto que tiene que ver con la extensión de la promoción industrial que eso de alguna manera fortaleció mucho a la región y bueno tendría para ilustrar muchísimo más en los beneficios que tiene no solamente para la región sino que para la Argentina establecer ese tipo de promoción o apuntalamiento para que las empresas no sigan emigrando a la provincia de Buenos Aires donde tiene sus casas matrices o ver también aquellos remanentes que quedaron de esos beneficios en este momento para poder otorgárselo a las empresas y en cuanto a lo que ya se ha hecho referencia recién con respecto al tema de los créditos que tienen que ver con el 22 el 24 por ciento bueno que se están que se están otorgando primero que todo yo preguntaría ¿no? que cuáles son los controles que hay que seguramente los debe haber pero nos gustaría por lo menos a mí quedarme más tranquilo de que el ministerio está trabajando con respecto a eso y que esos créditos esos beneficios sean definitivamente o específicamente para para resolver el problema de la falta de financiamiento que tienen las empresas para pagar los sueldos y no sean utilizados por ahí por algunas empresas que por lo general pasa en la Argentina que lo utilizan para otros para otros para otros bienes y o para cuestiones personales o para cuestiones más de las empresas con respecto a otro otra pregunta son cuántos de estos beneficios se han solicitado y si realmente se puede conseguir algunas estadísticas porque he recibido muchos muchos quejas o por lo menos dificultades que tienen las empresas para acceder al crédito si bien usted ministro recién remarcó que está resolviendo por ahí sería bueno conseguir algunas estadísticas para ver también en el interior cómo es el comportamiento de esto porque hay muchos bancos que pareciera ser que no están dando los créditos también cuál es la cantidad de trabajadores que están con respecto al tema del pedido del repro que si bien recién hicieron algunas referencias también sabemos que hay muchas dificultades con respecto al tema del otorgamiento de los beneficios y en el caso de los responsables bueno en el caso de los responsables ya Blanquita lo apuntó sobre el tema del decreto 223 sobre los responsables que faltan nombramiento en el interior bueno que eso también se podría acelerar un poquito con respecto a eso y bueno con respecto al tema de los monotributistas que aquellos o aquellos que no han podido acceder al IFE si va a haber digamos alguna otra que creo que está pensado creo que ya está definido pero por lo menos que nos diga con más precisión el ministro si va a haber digamos un ingreso para que se pueda re-inscribir o resolver los problemas que no pudieron inscribirse muchas gracias ministro y muchas gracias a todos los diputados tiene la palabra el diputado Alejandro García gracias gracias presidenta y por su intermedio al ministro ministro yo le quiero hacer puntualizar una pregunta en relación a la que abarca específicamente a la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con el CECLO con el servicio de conciliación obligatoria por resolución 8551 obviamente de este año fue suspendido todo el servicio que presta el CECLO como instancia previa y obligatoria para resolver eventualmente todo lo que sea el tema de conflictos laborales trabajadores trabajadores de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de trabajadores que por ahí desempeñan su tarea en otros lugares pero que la empresa tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires con lo cual estamos hablando de un universo bastante amplio en términos de conflictos y de conflictividad laboral en general el problema que se suscita ministro tiene que ver con que de alguna forma se produce un cuello de botella importante hoy lo cierto es que los trabajadores despidos más bajas más en función del número que usted citaba creo que 45.000 el número de bajas la verdad es que no están en condiciones de poder iniciar ningún tipo de reclamo ese es uno de los problemas que me parece que debieran intentarse resolver a través del CECLO porque la verdad más allá de la discusión del número o no o del aumento futuro eventual del número de bajas o despidos tienen hoy una posibilidad real cierta de poder encontrar un cauce administrativo previo a través del CECLO pero que a la posterior y a ser obligatorio es la única instancia que tienen para promover eventualmente una demanda frente al fuero laboral creo que el 9 de abril el propio Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le remití una nota sugiriéndole una serie de medidas para ver si a través de las nuevas tecnologías a través de los sistemas a través del trabajo remoto se podía encontrar algún tipo de solución al respecto y la verdad es que el problema es acuciante y entiendo yo para no discutir en términos de estadística que a futuro más allá de la voluntad de oficialismo y oposición en encontrar soluciones en este esquema de emergencia coyuntural se va a ir acrecentando entonces lo que yo le diría ministro es obviamente a través de su equipo a ver si pueden tomar iniciativas al respecto el colegio público de abogados cuando remitió esa nota también señaló cuestiones acuciantes en el marco de los acuerdos ya celebrados muchos de esos pagos hoy están imposibilitados de llevarse adelante hoy se prevé a pagar a través de un sistema de cheque bueno busquemos saber una alternativa si se pueden hacer transferencias bancarias sobre todo entendiendo el carácter estrictamente alimentario del tema de las indemnizaciones hay una serie de puntos que tienen que ver con eso frente a la a la conflictividad futura y la imposibilidad concreta de iniciar un reclamo debiera arbitrarse alguna medida que permita a futuro que la instancia del seclo se pueda realizar o a través de un sistema como puede ser este Zoom o Sky o el que fuera en definitiva pero que permita a los trabajadores en conflicto poder tener una instancia para resolver esa situación ¿cómo vamos a contabilizar como usted dice las bajas en el sistema los despidos en última instancia y lo cierto es que por lo menos en lo que se incurscribe la Ciudad de Buenos Aires no se van a poder contabilizar por lo menos en términos de solución futura entonces me parece que en ese punto es mucho lo que el Ministerio puede avanzar es mucha la colaboración que le está ofreciendo el propio Colegio Público de abogados no tengo dudas que también diputados del oficialismo y de la oposición podemos avanzar en ese sentido respecto de las bajas o las no bajas usted contabilizó sí, termina Presidenta un segundo usted contabilizó 45.000 no voy a discutir ese número lo que sí le digo que seguramente en esos 45.000 va a encontrar a los trabajadores del PAMI a los trabajadores de otros organismos públicos que han sido injustamente despedidos y que ahí va a encontrar en ese registro el nombre y apellido y número de documento y el organismo en el cual venían realizando sus tareas entonces me parece que ese es un buen motivo perdón un buen registro para poder empezar a resolver situaciones de extrema injusticia muchas gracias Ministro muchas gracias Presidenta gracias tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias gracias Presidenta buenas tardes Ministro en primer lugar me llamó la atención cuando leí su afirmación en la comisión del Senado que hoy reiteró alrededor de que no hay una cantidad extraordinaria de despidos creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que la prohibición de despidos que se estableció es muy limitada nosotros planteamos inclusive que fuese retroactiva cuando fuimos a la reunión de los presidentes de bloque con el presidente allí nos dijeron que no hacía falta y después al ver la cantidad de despidos de trabajadoras y trabajadores se tomó una medida que es muy limitada y que a nosotros nos llegan todo el tiempo información de múltiples múltiples empresas donde están despidiendo y hay algo que usted aquí no ha mencionado que es la cantidad de trabajadores no registrados que están siendo despedidos es decir no hay un registro pero tampoco hay una medida de parte del ministerio del gobierno por ejemplo nosotros hemos presentado proyectos anteriormente pero que se podrían utilizar que a simple denuncia del trabajador sea personalmente o a través de un telegrama pueda ser resguardado ese trabajador o esa trabajadora que está en una situación de mayor indefensión porque no está registrado es decir se invisibiliza un sector que está siendo despedido en masa ministro yo no sé si usted quizá no tenga esa información es raro pero en masa están siendo despedidos trabajadores informales no registrados en nuestro país que son un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores también quería plantear que hay un elemento que usted señaló en relación al artículo 3 del decreto donde se plantea la prohibición de despido donde exceptúa el 223 bis de la ley de contrato de trabajo allí es muy claro porque el gobierno mientras en el decreto de la cuarentena había establecido que todos los trabajadores y trabajadoras iban a tener licencias pagas al 100% aquí en ese artículo se plantea la posibilidad que a través de un acuerdo es decir en muchos lugares directamente se impone la dictadura patronal de facto de los despidos de las rebajas salariales donde los trabajadores no les queda otra que recibir lo que se les paga hemos recibido múltiples denuncias pero es una invitación que hace directamente el gobierno a través de este decreto a las suspensiones con rebaja salarial hemos tenido denuncias de trabajadoras y trabajadores de comidas rápidas queremos saber qué pasó con esas denuncias de McDonald's de Burger King etcétera muchísimos muchísimos trabajadoras y trabajadoras que han cobrado 3.000 pesos en marzo 3.000 pesos ministro o sea yo creo que la situación sí es extraordinaria y es muy grave entonces quería en relación a esto preguntarle cómo opina que ha actuado en relación a esto porque insisto es una invitación y más teniendo en cuenta que se prohíbe la actividad sindical y que muchos en muchos sectores los sindicatos están conducidos por aquellos que están hace más de 30 años atornillados a sus sillones y que son prácticamente voceros de las patronales que quieren aprovechar esta emergencia y esta pandemia para quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras rebajando los salarios despidiendo masivamente bueno como lo hizo Techín más allá del discurso digo y eso creo que es elocuente de los discursos en la televisión del presidente después el ministerio avaló el despido de más de 1.500 trabajadores que ha hecho Techín entonces bueno ya voy terminando por último quería quería consultar también porque me llega información desde Mendoza donde trabajadores vitivinícolas que son mayores de 60 años es decir el grupo de riesgo por excelencia han sido convocados por los empresarios a trabajar alegando que la resolución 207 de su ministerio que los aceptaba a trabajar bueno eso simplemente tenía un plazo de 14 días y que no ha sido no se avaló directamente que continúe en esos ese resguardo para los trabajadores mayores de 60 años digo eso es muy grave porque no se prorrogó esa resolución y quería saber qué qué piensan hacer frente a esta situación y después para finalizar sí no digo por este poco tiempo que tenemos no se trata de esta comisión simplemente digo sino de conjunto que no ha sesionado el Congreso hemos mencionado el proyecto para un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores formales hemos presentado un proyecto de ley también para afectar a las grandes fortunas a los grandes patrimonios a la ganancia de las grandes empresas de los bancos de los grandes terratenientes porque esta situación de emergencia no la pueden seguir pagando las trabajadoras los trabajadores y las mayorías populares muchas gracias gracias tiene la palabra la diputada Dolores Martínez no se escucha no se escucha muy bien Dolores si podés acercar el micrófono con y ahí se escucha bien ahí mejor ok que decía ministra gracias a la muy importante también la que está buscando son las ventajas de la 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 No se escucha, no me parece. Respecto a la declaración de la enfermedad del COVID, que como enfermedad profesional, también ha habido algunos pronunciamientos oficiales al respecto, todavía no tienen algunas líneas que necesitarían si ustedes no pueden responder. Por ejemplo, en términos generales, la institución presidencia del COVID como enfermedad profesional sabemos que rige hasta la finalización de la enfermedad. Pero que es un estudio que va a utilizar con facilidad al levantamiento y al aislamiento. Es un estudio que, por supuesto, los trabajadores de la salud, pierde la carga de la prueba, pero la licencia de la medida de esas pasaciones... Diputada, creo que no se escucha, ¿no? No sé si el resto está escuchando. Me parece que no se escucha con el tema de los auriculares. Ahí, servicio técnico, por favor. Fíjese de sacar y poner los auriculares, por favor. Fíjese de sacar y poner los auriculares, por favor. A ver, ahí... A ver, ahí... A ver, ahí... Sí, sí, mejor. Ok. Sí, digo, le decía que... En el caso de los trabajadores de la salud, el día de la tarde de la prueba, y sabemos que la licencia de la medicina, los pacientes también suponen que la licencia de la emergencia, y lo que me aclaro es el alcance, o sea, qué alcance es el término de los trabajadores de la salud, que han tratado, 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 a proveedores de los que están en la salud de la salud, qué análisis se acertó, o qué pasión fue en cuenta para, y de terminar la situación de los otros trabajadores, que se mencionó a través de otros trabajadores, Diputados, la Comisión Médica, hemos tenido un embutado en que quiere tomar el terminal y discutir el carácter profesional de la enfermedad. La pregunta que le hacemos, diputada, perdón, perdón que le interrumpa, pero la verdad es que no se escucha. Voy a pasar a otro diputado. Le pido que le disculpe. Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Señor Ministro, muy agradecido de poder contarlo en el ámbito de esta comisión. Me quiero dirigir a usted para hacerle, en estos tres minutos, tres consideraciones. La primera de ellas no es del todo amable, porque que los bancos pretendan cobrar un interés del 43%, más sus gastos, un interés anual del 70%, y que los tres meses de gracia que le facilita el Banco Central sean un beneficio para los trabajadores. Eso, en lo que a mí respecta, con todo el respeto, señor Ministro, es una barbaridad. Los bancos están haciendo un pingüe negocio en esta tremenda crisis, en donde en estos tres meses ellos deberán resignar mucho menos de los intereses que les pretenden cobrar a los trabajadores por las tarjetas de crédito. Me permito disentir profundamente con su apreciación. La segunda es en relación a los servicios públicos, y yo le quiero hacer un pedido a usted, Ministro, porque lo vi que lo entiende el tema. Hoy la vulnerabilidad no es de aquellos que están en la franja más alejada de la sociedad, como aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo y los otros ítems. Hoy necesitamos que los trabajadores de la Argentina que están haciendo el esfuerzo solidario más grande tengan la posibilidad de que en este tiempo que dure el aislamiento social obligatorio con esa voluntad de solidaridad de los trabajadores, las empresas de gas, de electricidad, de conectividad, de educación y de salud privada o pública y de las obras sociales, tengan una limitación en los cobros que pretende. Como está resuelto, no está resuelto en función de las familias trabajadoras. El tercer punto, mire, Ministro, usted sabe que provengo de la provincia de Mendoza. Mendoza hoy es tierra de nadie para los reclamos de los trabajadores y del sector de los gremios que defienden a los trabajadores. Por escrito, porque el tiempo no me lo permite, le estoy enviando un listado de 150 empresas vinculadas con el turismo en la provincia que en la friolera de los últimos dos días, en mi oficina virtual de diputado he recibido que estas 150 empresas, hay no menos de 297 trabajadores que están siendo suspendidos. En el día de hoy, el famoso hotel de Potrerillo, que muchos de aquellos que viven en Buenos Aires cuando vienen a la provincia de Mendoza lo conocen en su belleza, 60 empleados del hotel Potrerillo en el día de hoy han recibido un telegrama de suspensión. No están funcionando los decretos presidenciales que le dan el derecho a los trabajadores. El Ministerio de Trabajo, a requerimiento del sector sindical gastronómico, no están pudiendo ir los inspectores del sindicato ni los inspectores del Ministerio de Trabajo porque manifiestan que no pueden salir y no están habilitados a estar liberados del aislamiento social. Es grave, señor Ministro. La Subsecretaría de Trabajo de Mendoza no recibe los reclamos de los trabajadores. Vas a reunir con el diputado, por favor. Para terminar la pregunta, señor Ministro, es muy importante que usted tome en consideración esto que le digo. Van la pregunta completa, porque es muy larga la cantidad de empresas y de trabajadores afectados. Es necesario que el Ministerio de Trabajo de la Nación con la delegación de Mendoza empiece a hacer el trabajo que como Ministerio tiene que hacer para salir a controlar el incumplimiento total y el abandono de los trabajadores en nuestra provincia de Mendoza. Gracias por venir a nuestra comisión, señor Ministro. Y gracias, señora Presidenta, por dejarme participar en la comisión. Tiene la palabra la diputada Silvana y no que hoy es la última. Gracias, gracias, Presidenta. La verdad que tengo que agradecer al señor Ministro Claudio Moroni por haber aceptado y tan buena predisposición para venir y poder nosotros formular preguntas. También muchas gracias al señor Presidente de la Cámara y a todo el personal del Congreso y asesores que están hoy trabajando. Principalmente estamos en una situación que es absolutamente excepcional y que a esta videoconferencia podemos estar en contacto, pero que necesitamos, como se dijo ya al inicio, unión y alcanzar bastantes consensos. No tengo dudas, he escuchado la exposición, no tengo dudas que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Nación vienen trabajando en una dimensión social, sanitaria y económica. Y que lo han hecho con guía, tomando como guía esa necesaria protección, digamos, de los derechos y de la dignidad humana. Y creo que el hecho que esté participando hoy acá el Ministro es un gesto también de participación democrática, que es lo que necesitamos todos para poder dar nuestro aporte. También lo dijo, que todas estas medidas que se han tomado han sido importantes y que se ha tomado como eje la salud, la salud que es, digamos, un bien público, el empleo y los ingresos. Desde ese punto de vista, la verdad que creo que todos los que estamos acá presentes coincidimos en eso y celebro y aplaudo que haya sido un objetivo la salud de la población. Esta crisis, esta emergencia, seguro lo que ha hecho es, de alguna manera, ha puesto en riesgo actividades, lo sabemos, pero que también hay un recrudecimiento de lo que son los desequilibrios, vulnerabilidades o desigualdades que ya eran existentes, que las teníamos, y esto ha venido a hacerlas de alguna manera presente con un mayor peso. Y en relación a esto es que son mis preguntas. La primera de las preguntas tiene que ver con respecto a todas estas medidas que se han tomado, a los efectos de poder brindar ayuda, como la asistencia al trabajo y a la producción y a los créditos, a las pymes y micropymes, si tienen una mirada regional, un apoyo y un seguimiento, para ver, yo soy de Catamarca y tenemos nosotros una actividad de comercios minoristas y una actividad de servicios de turismo que está, digamos, muy preocupada. Por otro lado, está lo que es el trabajo a distancia, entendiendo siempre que todo este apoyo de la tecnología, el potencial de la tecnología, tiene que desarrollarse dentro de lo que son los parámetros de los principios del trabajo, ¿no? Y de la tutela de los derechos y las protecciones. Ese es el marco, digamos, en el que tienen que ser. Quería saber si este tema va a estar en agenda y si tiene los consensos necesarios para poder darle tratamiento. Otro de los temas eran los autónomos también, los autónomos que ya hizo referencia, porque el señor ministro, en su exposición, hizo ya bastante, digamos, una exposición muy clara de cómo se fueron abordando y todo este universo de personas, de trabajadores que están tratando de ser atendidos y que tienen que todavía hacer los registros. La otra pregunta era también con respecto a la protección de los trabajadores que se van a ir incorporando al mundo del trabajo. Y una última que tiene que ver con lo que son las tareas del cuidado. Un tema también que está pendiente, que es muy importante y que la pandemia pone en tensión porque hay desequilibrios que todos conocemos y por el cual las mujeres y el feminismo viene luchando desde el sindicalismo, viene trabajándolo, viene luchando por estas medidas como políticas públicas a los efectos de la igualdad de género que sin ello no podemos. Entonces, estas serían las preguntas. Creo que la reactivación, el desarrollo que necesitamos nosotros cuando esto pase, no tengo dudas que es con las mujeres. Para participar necesitamos políticas públicas donde la cuestión de género esté incorporada y que es la única manera de que podemos hablar de igualdad. Así que es algo transversal. Muchísimas gracias y, bueno, un saludo a todos los que estamos participando de la comisión y también a la familia del exdiputado Furlan. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, ministro Moroni, lo susto. Bueno, ¿me escuchan ya? Sí. Bueno, a ver, voy a tratar más o menos por orden y en algunos casos voy a juntar las respuestas. En varios casos salió el tema Techin-Gocra y la provisión de los despidos. La realidad es que en el caso de Techin-Gocra eran obras privadas que hacía tiempo que estaban suspendidas, estaban regidas por la ley 2250 del Convenio Colectivo de la Construcción. Las extinciones de los vínculos fueron bastante anteriores al dictado del decreto de provisión de los despidos y ustedes saben que la ley 2250 no tiene un sistema indemnizatorio de despidos sino que cuando la obra está parada a determinado tiempo lo que hacen es que se extinguen los vínculos y los trabajadores pasan a cobrar el fondo de desempleo. Ese es un tema legal. Nosotros igualmente, pese a que en la formalidad no había una infracción a normas básicas, dictamos la conciliación obligatoria porque entendimos que había una afectación al conflicto social porque normalmente lo que suele hacerse en estos casos donde son obras importantes con una gran cantidad de trabajadores, el modo de salida de los trabajadores es acordado razonablemente con el sindicato, negociado, pactado la reincorporación de los trabajadores cuando la obra se reinicia. Hay todo un procedimiento que en este caso no se había seguido y por eso aplicamos, llamamos a una conciliación obligatoria. Luego de la conciliación obligatoria la realidad es que lo que se hizo es lo que se hace normalmente con estas obras que es pagar un tiempo más a los trabajadores, garantizar la reincorporación, garantizar la asistencia a la obra social por un tiempo para que puedan seguir en una cobertura y es la práctica normal y legal de acuerdo a lo que está previsto en la ley 2250. O sea, la realidad es que no están dentro de la ley contra el trabajo sino que tienen un estatuto específico que esto lo prevé. En cuanto al uso del 223 bis, o sea, hay un montón de preguntas. Por ahora no estamos viendo que haya una inundación. Es probable que vaya a ser muy usado si el aislamiento social preventivo obligatorio con bajo nivel de actividad económica vaya llevando a las empresas a quedarse sin recursos y sin ingresos por no estar trabajando y entonces es probable que esta figura vuelva a empiece a aparecer. Es una figura que prevé la participación sindical. O sea, la realidad es que creo que hay garantías en cuanto a la participación del sindicato de actividad y por supuesto necesita la homologación de la autoridad administrativa. A veces será la autoridad administrativa laboral de la Nación, a veces será la autoridad administrativa laboral de las provincias. Creemos que es un mecanismo que permite en determinadas cuestiones mantener el vínculo que es lo que queremos. Queremos que se mantenga el contrato de trabajo. Si de común acuerdo los representantes de los trabajadores con la empresa y con la homologación de la autoridad administrativa logra una solución transitoria en donde lo que pagan es una compensación remuneratoria porque la empresa está sin actividad, o sea, no está funcionando, nosotros creemos que es una herramienta razonable. Billeteras virtuales. Prohibimos las billeteras virtuales. La verdad es que prohibimos las billeteras virtuales. ¿Por qué? Porque las billeteras virtuales que estaban en uso, el dinero no estaba depositado en una cuenta del trabajador, estaba depositado en una cuenta de la empresa. Una cuenta de la empresa que por su monto estaba fuera del sistema de garantía de depósitos. O sea, si el banco o la empresa tenían algún problema, ese dinero no estaba a nombre del trabajador en la billetera virtual, sino que estaba a nombre de la empresa que administra la billetera virtual, con lo cual era una situación de falta de garantías de la protección del salario. Nosotros, si el dinero está en una cuenta del trabajador, está protegido con todas las protecciones que dan al salario. Al no estar en una cuenta del trabajador, sino estar en una cuenta de la empresa que administra la billetera o en un fondo como una inversión, como en algunos casos, entendíamos que había una situación de riesgo. Si la empresa entraba en concurso, esa cuenta quedaba afectada al concurso. ¿Por qué? Porque no estaba a nombre del trabajador. Sí estamos viendo el tema de uso de billeteras virtuales de bancos, en donde el dinero va a estar depositado en una cuenta del trabajador y va a poder hacer uso a través de una billetera virtual. Pero no en que la cuenta, no que haya una sola cuenta de la empresa donde van todos los salarios y que se llegue a pasar algo, esos depósitos no están a nombre de los trabajadores. Por algo que refirió el reputado Yasky, más allá de entrar en detalle respecto de qué tipo de impuestos, etcétera, todos coincidimos que el diseño de la distribución de los ingresos en una comunidad tiene dos pilares básicos que son los impuestos en la seguridad social. La verdad es que tenemos que trabajar en algún momento vamos a tener que sentarnos en la Argentina y redefinir el esquema impositivo y el esquema de seguridad social. Es decir, que haya una correcta contribución, una justa contribución a los gastos de la comunidad a través del sistema impositivo y haya una justa redistribución de los recursos necesarios a través de la seguridad social. Es muy básico, parece decirlo, muy simple, muy básico, pero es uno de los temas más difíciles que afronta la economía en el mundo y en especial en la Argentina. En cuanto al tema del periodo de prueba, sí, la verdad que tengo que verlo, es un tema que estamos planteando el otro día. Nosotros apuntamos simplemente a las situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo, tenemos la situación del periodo de prueba, veremos qué hacemos. De los sectores informales estamos tratando, lo dije claramente, estamos tratando de ver cómo llegamos a esos sectores y del análisis de tanto los aceptados como los rechazados en el IFE vamos a tener alguna conclusión concreta, a ver qué correcciones tenemos que hacer para llegar a todos esos sectores como son los canillitas, es una situación variada porque nosotros estuvimos viendo el tema de canillitas, hay canillitas que son monotributistas que estarían dentro del IFE, hay canillitas que son autónomos, hay canillitas que son empleados en relación de dependencia, no hay una figura jurídica canillita, tienen figuras impositivas distintas con lo cual a veces pueden tener que estén cubiertos por algunos de los programas, otras veces no. Nos pasa lo mismo con las cooperativas de trabajo, hay cooperativas, hay cooperativas que van a poder entrar en la asistencia para el trabajo de producción, estamos viendo que algunas no, con lo cual nuevamente una vez que procesemos la información de los inscritos y quienes han quedado afuera tomaremos decisiones. La realidad es que en materia de protocolos de salubridad lo que nosotros estamos viendo es que ha habido montones de acuerdos en materia de protocolos con los sindicatos, con la participación de las autoridades administrativas y están funcionando razonablemente bien. Puede ser que haya otros lugares donde no esté pasando esto, en eso la verdad que el Ministerio de Trabajo fuera de, tiene una presencia en cuanto a cantidad de personal baja, con lo cual en las provincias, la realidad que recuerdo que en las provincias la policía, el control de las normas laborales está en cabeza de la autoridad provincial y lo que hace el Ministerio de Trabajo es una asistencia, una colaboración, pero de acuerdo al tema constitucional la aplicación de las leyes es una facultad dentro del territorio de las provincias es una facultad de aplicación y el control de las leyes laborales es una facultad de las autoridades provinciales a las cuales nosotros asistimos. Tenemos claro el tema de hotelería y turismo, tenemos claro el tema de hotelería y turismo que pasado el esquema de la asistencia al trabajo y al empleo que es lo que ya tenemos en marcha, tendremos que ver cómo hacemos para asistir porque evidentemente va a tener una afectación mucho mayor que otros sectores. Así que eso lo tenemos absolutamente claro y hoy no están diseñadas todavía las herramientas. Respecto del Fogar, se ha planteado varias cosas. En realidad el acceso al Fogar es muy simple, lo que pasa es que las empresas tienen que sacar el certificado PYME, yo recomiendo que difundan el certificado PYME, porque muchas empresas no sacan el certificado PYME y al no sacarlo no pueden acceder al Fogar. El acceso al Fogar se hace a través de la página FIP, es un acceso muy simple y con certificado PYME. En materia de los bancos, con esto del Fogar, los bancos si están dando o no están dando el crédito. Nosotros vemos que se va acelerando la concesión de créditos, no obstante el Banco Central está por dictar una serie de normas para facilitar más o incluso convertir en obligatorio el tema del acceso al crédito para aquellas empresas que tengan el certificado PYME y la garantía otorgada del fondo de garantía. en cuanto un par de diputados me plantean las situaciones conflictivas que dicen a ver en algunos organismos del Estado voy a consultar con esos organismos a ver qué son hoy no tenemos hasta donde yo sé no tenemos denuncias masivas acá en el Ministerio de Trabajo pero voy a consultarlo. En materia de si estamos pensando algo en legislación laboral en teletrabajo y plataformas tecnológicas si yo aclaré al principio que lo que hicimos ahora no es teletrabajo sino siempre el trabajo del hogar con algún tipo de vinculación. En materia de plataformas sí lamentablemente nos ha tocado esta situación de urgencia estábamos trabajando bastante bien en un proyecto de ley que empezamos a enviar al Congreso para los servicios de entregas a domicilio a través de plataformas. Yo quiero ser muy claro acá nosotros entendemos que la regulación no es regular la herramienta no es regular cualquier servicio que se dé a través de plataforma sino lo que tenemos que regular es por la naturaleza del servicio que presta al trabajador la plataforma es una herramienta de administración de recursos no define la actividad del trabajador la actividad del trabajador la tenemos que definir por la actividad específica del trabajador porque una plataforma puede ser usada para dar servicio de enfermería para dar servicio de arquitectura para dar servicio de jardinería o para dar servicio de mensajería nosotros entendemos que lo que corresponde regular es por el tipo de actividad que desarrolla el trabajador espero que cuando pase esto podamos tener el suficiente tiempo para discutir con ustedes proyectos el tema si estamos pensando otros otros mecanismos de modificación de la legislación laboral la verdad que por ahora no nosotros creemos que si podemos vernos en la situación de que algunos convenios colectivos tengan que ir ajustando determinadas pautas es muy probable que tengamos que trabajar en materia de jornadas es muy probable que yo lo decía hoy a la mañana en la reunión con con los ministros de trabajo cita un el que dicen que es el cuento más corto del mundo Monterroso que dice y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí la realidad es que cuando pase esto es muy probable que el virus siga con lo cual tenemos que empezar a adoptar medidas para coexistir con este virus hasta tanto aparezca una vacuna o nos inmunicemos de algún modo y pase a ser otra de las enfermedades que a las que estamos acostumbrados pero vamos a tener que empezar a pensar en materia de jornada en materia de horarios de apertura evitar lo que es uno de los mayores la concentración en los en los medios de transporte o sea algún día va a tener que volver la actividad y el dinosaurio va a seguir existiendo entonces vamos a tener que armar mecanismos porque no puede ser que todo el mundo arranque a la misma hora no vamos a tener que armar jornadas rotativas vamos a tener que hacer algo para despejar los medios de transporte vamos a tener que pensar cosas que a lo mejor van a requerir eh 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 nuevas regulaciones en cuanto a lo que pueda pasar con el pago del ANSES va a haber cronogramas bastante amplios de modo tal que no se vuelvan a producir esas concentraciones la concentración que se produjo ese día se produjo ese día porque fue mucha gente que no tenía que ir ese día pero como los bancos habían estado cerrados tanto tiempo este escuchó bancos se abren y fue igual eh fíjense que nunca más se repitió así que eh estamos tratando de verlo el trabajo la informalidad el trabajo rural es un tema que hace años que existe en la Argentina tenemos que enfocarlo en algún momento tenemos que sentarnos y ver este cómo avanzamos en la formalización del trabajo rural y y cómo el tema hoy particularmente el tema del retorno al hogar es un tema complejo la verdad que hay 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 trabajadores que no están podiendo volver a su hogar por falta de autorizaciones de la provincia de donde salieron de la provincia donde son oriundos y no les no les está permitiendo la no les está permitiendo volver en algunos casos lo hemos resuelto como hemos trabajado con la gente de Río Negro y Tucumán y hemos podido ir resolviendo esas cosas en otros casos nos está costando bastante más por decisiones absolutamente inconstitucionales pero decisiones de hecho que estamos tratando de resolver junto con el Ministerio de Seguridad y las autoridades provinciales en materia de turismo tenemos otro tema que tenemos que abordar que es el fracaso de la temporada invernal va a provocar que los trabajadores de temporada que pensaban ser tomados durante la temporada invernal lo más probable es que no lo sean con lo cual tenemos que ver esa situación porque evidentemente claro es un trabajador que no va a estar dado de alta con lo cual es probable que las asignaciones que estamos pensando no lo alcancen así que vamos a tener que analizar alguna solución específica hoy en la reunión del Ministro del Trabajo quedamos armado un grupo de trabajo con las empresas con las provincias donde mayormente hay turismo invernal para ver cómo resolvemos la situación de estos trabajadores de temporada el intercosecha es claro que tenemos que aumentarlo no solo tenemos que aumentarlo sino tenemos que algunas cosas que volver a regular sobre todo la superposición que pueda superponerse con algunos planes que a veces esa miedo a perder el plan evita la formalización del trabajador así que el intercosecha es un punto que en términos inmediatos estamos viendo de aumentar el monto porque ha quedado muy desactualizado la realidad es que hemos estado hasta ahora pagando deudas del año pasado el intercosecha ahora empezamos a tratar de asistir a lo que corresponde ahora así que veremos en cuanto a qué pasa cuando el control el despido producido en violación del decreto del DNU que sacamos es nulo con lo cual no tiene efectos carece de efectos o sea que no hay que no es que despidió no tiene efectos así que va a tener que ser reintegrado y si va a la justicia va a volver a ser reintegrado porque claramente es una norma clara simple que dice que el despido carece de efectos respecto al trabajo negro en la Argentina tiene una historia larguísima e insisto es una figura muy rara es una figura con muchas muy heterogénea y no es simplemente un trabajador no escrito así que si tenemos vocación de abordarlo va a haber que trabajar en un montón de cosas porque insisto es una figura es una figura bastante difícil de abordar porque no es una figura única hay trabajadores que son como todos los trabajadores pero simplemente no están inscritos hay cuentapropistas hay informales hay un montón de cosas ahí que no es fácil agruparlos es un error agruparlos en una sola categoría cada vez que quisimos agrupar una sola categoría nunca lo pudimos resolver así que va a haber que separarlos y la verdad que va a ser un trabajo ardo difícil que me parece que no es para esta semana lo mismo que la generación de puestos de trabajo hoy la verdad que el mundo la OIT está calculando la pérdida de millones y millones de puestos de trabajo como consecuencia de esto hoy lo que estamos tratando es que se pierdan los menos posibles y ver después de que pase esto cómo arrancamos nuevamente a través de la iniciativa de las provincias la actividad económica de la generación de puestos de trabajo si me están preguntando si estamos pensando cómo del Ministerio de Trabajo vamos a generar puestos de trabajo no porque no sé cuál va a ser la situación fáctica en la que vamos a quedar con lo cual desarrollar herramientas sin saber cuál es el estado de la situación me parece una tarea absolutamente innecesaria en cuanto a la cobertura del COVID está claramente cubierto o sea creo que están haciendo creo que la diputada del productor está haciendo una lectura equivocada del decreto lo que dice es está como las enfermedades que no están enlistadas porque el COVID en algún momento va a dejar de ser una enfermedad laboral y va a ser una enfermedad como una gripe A puede ser en algún caso laboral pero en la mayor parte de los casos no lo va a hacer entonces lo que hicimos fue un procedimiento que dice presuntivamente presuntivamente la ART no puede rechazar tiene que dar prestaciones y la Comisión Médica Central si van a estar resarcidos los daños que provoque y el tema la referencia al fondo no es que vaya al fondo que no es del ART es un tema de imputación interna de con qué dinero paga la ART eso la asegurada de riesgo de trabajo tiene que pagar claramente cuando hay una incapacidad definitiva declarada por la Comisión Médica lo tiene que hacer con unos fondos que están dentro de la propia ART y lo único que se refiere ahí es un tema de imputación respecto de con qué fondo están dentro del ART y que lo tiene que pagar lo paga así que sugiero una lectura más atenta de las normas lo mismo la cobertura es para todos aquellos trabajos para la cobertura como enfermera profesional es para todos aquellos que estén efectivamente trabajando hoy no puedo presumir que alguien que no está trabajando en su lugar de trabajo no está trabajando y se contagia el COVID en su casa no puedo presumir que eso sea consecuencia de haber trabajado en una empresa porque no está en la empresa entonces tengamos en claro hasta dónde puede llegar la cobertura de una enfermedad profesional porque si no todo trabajador dependiente que se contraiga que contraiga el COVID va a ser una enfermedad laboral y no es así porque si yo estoy trabajando y estoy en mi casa desde que empezó la pandemia no puedo imputar al trabajo el haberme contagiado la enfermedad vuelven las preguntas sobre la construcción la construcción tiene un estatuto que viene de hace los últimos cincuenta y pico de años empezó con la 17258 siguió con la ley 2250 y viene funcionando de ese modo es un estatuto que no prevé la dimisión por despido sino que prevé un fondo por desempleo es un estatuto de libre entrada y libre salida porque es un estatuto que lo que intenta es adaptar los contratos de trabajo a los ritmos de la construcción las obras empiezan terminan a lo mejor pasan periodos largos en donde la empresa constructora no tiene otra obra pero otra empresa si los toma hace cincuenta y pico de años que funciona funciona de modo parecido en muchas partes del mundo o sea no es un invento argentino así que no soy un experto en materia de construcción si alguien quiere cambiarlo tendremos que debatirlo ampliamente pero con gente que sepa más que yo de cómo son los ciclos de la construcción en el bono de salud el bono de salud en la reglamentación está claro que entran todos entran todos entran no no entran solo las enfermeras los médicos etcétera sino todos e incluso ahí tuvimos la precaución de incorporar a los aquellos que están bajo la figura de que son monotributistas ahí están los monotributistas en el sistema de riesgo de trabajo no podemos incorporar a los a través de un decreto los monotributistas porque no están o sea habría que haber previsto hay una facultad para preverlos que se incorporen pero habría que armar todo el procedimiento de recuperación que no está ahora afiliación etcétera etcétera que no existe así que en algún momento es probable que tengamos que hacer eso no está prohibida la actividad la actividad sindical o sea lo único que hemos hecho es no se pueden realizar asambleas o sea la verdad es que sería un atentado a la salud pública hoy que juntemos 200 personas en un salón en el mundo pasa esto no se puede estamos haciendo el aseamiento preventivo obligatorio o sea no quisimos violar la libertad sindical quisimos nada más evitar que se junten 200 personas en un salón y haya como consecuencia de esto un contagio masivo estamos hablando de días no estamos hablando de años estamos hablando de días en donde no se pueden realizar ese tipo de asambleas en cuanto a la promoción industrial también es un momento que una vez que pase esto veremos como queda la realidad que los créditos insisto estamos tratando que los bancos se agilicen el banco central está insistiendo y está sacando normas pero lo que estamos viendo en los últimos días es que el acceso a los créditos se está agilizando en tema del repro no hay dificultades de acceso al repro a ver lo dije en mi primera exposición el año que más se tramitaron repros en el ministerio de trabajo fue en el 2009 se tramitaron aproximadamente 4.000 repros a lo largo de 9 meses hoy estamos previendo en función de la inscripción en la FIP que vamos a tener que dar asistencia a más de 200.000 empresas no hay ninguna probabilidad de que lo hagamos por los métodos tradicionales con lo cual va a ser un modo automático recién terminó la inscripción y la FIP lo tuvo que prorrogar porque hay gente que todavía se sigue inscribiendo así que no hay demoras ni retrasos ni nada porque no tenemos repropendientes ahora hay que ver cuando terminen inscripciones la FIP procesará y saldrán los beneficios que están previstos el tema del funcionamiento del seco el funcionamiento del seco efectivamente estamos trabajando con el colegio de abogados de hacerlo en un modo virtual estamos trabajando con el colegio de abogados con el ministerio de justicia porque el seco es un área medio de superposición entre el ministerio de trabajo y el ministerio de justicia así que estamos trabajando con eso en base a una propuesta que planteó el colegio de abogados de ver cómo hacemos para reactivar el seco quiero insistir en una cosa 45.000 bajas no son despidos son todas las bajas que vemos en la registración la baja de registración puede ser por jubilación por renuncia por fallecimiento por una serie de motivos cuando yo digo 45.000 lo digo tres veces porque ya un diario publicó que yo dije que había 45.000 despidos no hay 45.000 bajas que es lo que estamos viendo ahora lo que vemos entramos al sistema de la AFIP y vemos cuántas vemos altas y bajas y vemos cuántas bajas se sucedieron el tema de la protección de los trabajadores no registrados y si la verdad que tenemos problemas con la protección de los trabajadores no registrados porque precisamente es un universo que está fuera está fuera de la registración tenemos que trabajar en ver cómo avanzamos a un mecanismo de formalización del tema ese en el caso de las comidas rápidas en el caso de las comidas rápidas el Ministerio de Trabajo fue claro que le dijo que no podían aplicar una cláusula del convenio que tenían previsto porque tenían que ir a un procedimiento acordado con el sindicato y en ese conflicto estamos tramitando el tema de acceder a los sectores medios y claramente lo tengo absolutamente claro que tenemos que tratar de ver cómo llegamos a los sectores medios en materia de servicios etcétera etcétera en materia de cobertura lo deje de entrada tenemos un sector ahí al que no lo tenemos suficientemente protegido y que estamos intentando protegerlo en materia de conflictos que están sucediendo en las provincias yo entiendo puede ser que estén sucediendo esos conflictos yo lo que recuerdo es que la policía del trabajo es competencia provincial nosotros asistimos nada más la realidad es que esto viene una larga historia recuerden que antes antes había prácticamente no había hace muchos años cuando yo era un niño prácticamente no había autoridades administrativas laborales provinciales y sólo funcionaban las delegaciones regionales del ministerio de trabajo que era una suerte de ministerios de trabajo autónomos eso se fue cambiando la realidad es que hoy las competencias volvieron al lugar que siempre debieron estar que es en la autoridad administrativa provincial porque es lo que dice la constitución la aplicación de las leyes y el control de aplicación de las leyes dentro del territorio provincial es de las autoridades administrativas provinciales y lo que hacen las agencias regionales nuestras es asistir en cuanto a si tenemos una mirada federal en cuanto a los programas de asistencia para el trabajo y la producción claramente porque veo que este tema sale los senadores también me preguntaron si había cupos por provincia no hay cupos por provincia todo aquel que ingrese se anote y cumple con los requisitos independientemente del lugar de radicación de la empresa tiene acceso a los beneficios o sea no es que hay un cupo asignado a la provincia de Buenos Aires un cupo a bordo un cupo santefeno todo aquel que toda empresa que se anote se inscriba tiene tiene acceso a los beneficios el teletrabajo ya planteé es uno de los temas que tenemos que regular la verdad que no pretendo que lo que hicimos fue una regulación del teletrabajo sino fue una solución de urgencia de cómo podían trabajar desde la casa apelando a la buena fe contractual que debe reinar entre trabajadores y empleadores la protección de los autónomos sí claramente creo que es la tercera vez que lo planteo y quiero insisto porque me parece muy importante tenemos que ver cómo hacemos para proteger a ese sector que no lo tenemos muy protegido o sea tenemos muy protegidos los trabajadores formales tenemos más o menos identificado a aquellos que le damos planes asistenciales en el medio nos queda un montón de gente que tiene poco acceso las tareas de cuidado son en particular un tema que veníamos avanzando en un trabajo interministerial que creo que sí es un tema que en el mundo se está avanzando estuvimos trabajando antes que pasara todo esto con una chica argentina de economista que está trabajando en la IT dedicada especialmente a este tema pero la verdad nos agarró esto o sea estamos en el medio de esto y estamos tratando de resolver los incendios que se van provocando todos los días bueno creo haber respondido todo lo que me preguntaron así lo espero si no mándenlo por escrito y trataremos de responderlo cuando paramos les agradezco mucho para mí fue muy útil escuchar las opiniones de ustedes y espero que en algún momento podamos trabajar más tranquilos sobre temas más interesantes que la urgencia gracias muchas gracias ministro le quedan dos minutitos el diputado Cantar para hacer un cierre el vicepresidente de la comisión así que le doy la palabra bueno muchas gracias dos minutos como lo habíamos acordado de nuevo el agradecimiento por la organización un saludo muy especial a todos los colegas por la participación en esta tan importante reunión le agradezco al ministro especialmente la recomendación para que leamos bien las normas pero en realidad simplemente se marcaba una diferencia entre decir que el COVID es una enfermedad profesional a decir que el COVID está como una presunción para determinadas actividades especiales y me aprovecho de la buena voluntad del ministro y por supuesto de Vanessa para tomar el guante de lo último que el ministro nos planteaba de poder acercarle otras preguntas y otras consultas por escrito porque evidentemente en dos horas siempre quedan algunas dudas y otras preguntas por hacer lamentablemente con el problema del audio la diputada Martínez no pudo completar sus preguntas pero esas las vamos a llegar por escrito había algo muy interesante en referencia al programa de emergencia de la producción el decreto 332 sobre cuáles son los controles de acceso los mecanismos de transparencia en las solicitudes y asignaciones el comité de evaluación y de seguimiento y bueno siempre quedan cosas pendientes vuelvo a agradecerle especialmente la buena predisposición al ministro y felicitarla a la presidenta de la comisión por la organización de esta reunión y un saludo a todos los colegas muchas gracias gracias diputado Cantar bueno hemos terminado la comisión informativa muchas gracias ministro Moroni gracias a todos los diputados y diputadas y va a haber más comisiones así que todos los que no pudieron hablar van a hablar en las próximas nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra yo nada más quería mencionar que la confederación sindical internacional ha colocado nuestro país a la Argentina y a las últimas políticas que se han llevado adelante del gobierno del presidente Alberto Fernández de todo el gabinete ha colocado a la Argentina dentro no solamente de los 12 países de un relevamiento que es un relevamiento muy interesante porque se llama primero las personas ¿no? y dice que las políticas económicas de nuestro país se encuentran dentro de los 12 que han protegido al trabajo ¿no? que han protegido el salario directo el salario indirecto que creo que el ministro lo ha explicado cuando refiere a los DNU de alquileres hipotecas y otras cuestiones que hacen al salario indirecto los impuestos y políticas sobre la protección de la fuente del trabajo seguramente que falta pero que nuestro país haya decidido tener como su principal política a la salud a la vida y al trabajo es algo que nos enorgullece no solamente como parte de este gobierno sino además como fundamentalmente como argentinos y argentinas en un momento donde la dirigencia necesita de todos y de todas nosotras así que ministro cuente con esta comisión para trabajar para que le acerquemos además propuestas pero además también para poder tener un vínculo fluido de poder resolver nosotros en la medida de nuestras posibilidades y ayudarlo a resolver los problemas y a construir las herramientas para que esos problemas se resuelvan así que sin ministerio de trabajo difícilmente podríamos haber afrontado esta pandemia así como sin ministerio de salud así que muchas gracias ministro por estar con nosotros y bueno buenas tardes a todos y a todas